En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, así su alegría será perfecta. Les he hablado en lenguaje figurado, pero llegará el momento en que yo no les hable en figuras, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día orarán en mi nombre. Y no les digo que yo pediré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, ya que ustedes me han amado a mí y han creído que yo procedo de Dios. Fui enviado por el Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y retorno al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, nos acercamos cada día más a Pentecostés. Ya mañana será la gran fiesta de la ascensión. Primero que todo, tenemos que recordar que a Cristo nadie le quita la vida. Los evangelistas hablan de la hora y dice que la hora no ha llegado. O sea, Jesús entrega la vida, Jesús da la vida. Y Jesús da la vida con paz y nos promete la venida del Espíritu Santo, del paráclito, del ayudador, del Espíritu consolador o consumador. Y Él con una tranquilidad, pero también con un gran anhelo, anhela que llegue la hora. Porque Él venía del Padre y tenía que regresar. Él deseaba, porque Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, el Padre y yo somos una cosa. Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Muchos textos del Evangelio nos narran con un amor, con una ternura, con una delicadeza, la intimidad de amor que había entre el Padre y el Hijo. Es que ese es el drama del Calvario, el drama del Gólgota, es el drama del abandono del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad de Jesús, que se siente por un instante. Esa es la gran, el gran dolor, digamos, emocional de Jesús. El dolor físico, por supuesto, la corona de espinas, por supuesto, la lapidación cuando le dieron tan duro, con esos azotes. Por supuesto que hay dolor físico por los estigmas, por las llagas de los manos, de los pies, del costado. Pero el dolor psicológico, el dolor espiritual, es el que nunca, que se había, nunca se había sentido separado del Padre. En el Gólgota se siente lejos del amor del Padre. Algunos por eso dicen que Él reclama en el Evangelio esas palabras cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que cuando se siente tan solo, tan abandonado, lo que dicen los teólogos de lo que trata el descenso de Jesús a los infiernos, en los infiernos, Cristo abandonado, lejos del Padre, dice, Padre, Abba, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y se inaugura el cielo, Jesús resucita, vence la muerte, vence el poder del Hades. Eso es lo que tenemos que, digamos, captar de la palabra de Dios, que es para lo mismo que tú y yo hemos nacido. Tú y yo hemos nacido para la comunión con Dios. No hay nada que deberíamos anhelar nosotros más que siempre estar aferrados a Jesús. Y eso lo logramos en la oración. Eso lo logramos cuando tú cierras los ojos y elevas una plegaria al Padre. Por eso dice hoy Jesús, pidan lo que quieran en mi nombre. Jamás han pedido en el nombre mío, en el nombre de Jesús y lo recibirán. ¿Por qué? Porque eso lo vemos también en la Sagrada Escritura. Jesús resucita y pasan cosas grandes cuando Jesús resucita. Uno piensa que las personas gozan de la resurrección de Cristo, inmediatamente no. Jesús resucita y en todos los textos de la resurrección de Cristo que se le aparece a alguien, hay un conflicto. El primer conflicto, las mujeres que madrugan, María Magdalena y otras mujeres llorando, ¿dónde está mi Señor? Estaban muertas de tristeza. Jesús mismo sale al encuentro y le dice a María Magdalena, no tengas miedo. Le dice María y ella contesta a Rabí. Y hubo una sanación en la angustia de esa mujer. Después vemos los discípulos de Maús, iban totalmente pensando de que la muerte de Cristo había sido un fracaso y que Cristo había quedado totalmente muerto. y el mismo Jesús sale al encuentro y lo sana, lo sana de la incredulidad. Otro ejemplo, Tomás. Tomás no cree porque no tenía, no sabemos por qué no llegó el domingo a donde debería estar. Ocho días después que sí fue al encuentro a congregarse, fue sanado de la incredulidad. Entonces miren, después de la resurrección, Cristo empieza a llegar a personas y a decirle la paz esté con ustedes. Empieza a sanar la incredulidad. Empieza a decir ahora llegó una nueva era, una nueva época, la época del espíritu. La ley estuvo grabada en piedra y la ley grabada en piedra en los mandamientos podemos decir sin temor a equivocarnos que fue en algo inícua. No sirvió los desmandamientos. Y entonces se les promete algo y es que la ley será nueva y será grabada ya no en tablas de piedra, sino que será grabada en los corazones. Entonces el proceso para poder sintetizar fue este. Jesucristo siempre se sintió enamorado de Dios Padre. Jesucristo siempre sintió la comunión con Dios Padre. Enamorado. No veía el momento de llegar al Padre, pero antes de ir al cielo estuvo con nosotros dando testimonio de la resurrección, sanando a aquellos que no entendían cómo un muerto podía resucitar. Pero miren, Jesús asciende al cielo la fiesta de mañana, la gran celebración de mañana. Y algunos dicen y Jesús ascendió al cielo simplemente para para llegar a donde el Padre. No. Hay detalles de la ascensión de Cristo que yo quiero que hoy ustedes tengan muy, digamos, con mucho cuidado los observen. Primero, fue sentado a la diestra de Dios Padre. Y la diestra es un lugar de preeminencia. Es decir, cuando uno trabaja uno merece su salario, dice la palabra de Dios y Jesús merecía su recompensa. Y la recompensa es volver al lugar donde Dios, donde existía antes de todas las cosas, existía con Dios porque Él es consubstancial al Padre, Él no fue creado por el Padre, Él existía con el Padre y con el Espíritu antes de que todo fuera. pero segundo regalo dice la Sagrada Escritura fue constituido Señor y Mesías palabra Kyrios y palabra Mesías Kyrios es Señor es decir dueño la palabra Kyrios o solamente se le refiere se refiere a Dios o al Rey o sea que Cristo es Rey y Cristo es Señor y Mesías escuchen esto la palabra Mesías o Mesías en hebreo pasó al griego con la palabra Cristo que significa ungido o sea que Jesús es el ungido de Dios y tercer y gran regalo se le dio todo poder en el cielo y en la tierra conclusiones prácticas para nuestra vida uno solamente existe un camino para llegar al Padre y el camino es Cristo por eso dirá el apóstol San Pablo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres las personas a veces dicen yo quiero conocer a Dios yo quiero amar a Dios yo quiero estar cerca de Dios el camino para llegar a Dios para conocer a Dios para adorar a Dios siempre será Cristo si conocemos a Cristo vamos a conocer a Dios Padre y por eso es que el mismo Cristo cuando se presenta en un pasaje de San Juan dice yo soy el camino la verdad y la vida por eso ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en otro texto dice el mismo apóstol San Pablo que no se nos ha dado otro nombre sino el nombre de Jesús para salvación de los hombres es decir en conclusión amigos hermanitos tú y yo en Cristo lo tenemos todo en Cristo encontramos la el agua viva para calmar la sed de eternidad que tú y yo tenemos en Cristo tú y yo podemos encontrar la paz el bienestar la salud hoy cuando tantos venden soluciones a través de la nueva era hoy en día donde hay tantas personas que pretenden tener dones para psicológicos y que le venden a las personas felicidad que les venden a las personas sanidad tú y yo sabemos que el único médico de los cuerpos y de las almas es Cristo el Señor en él vamos a encontrar descanso en él vamos a encontrar refugio él siempre será nuestra alegría hoy es un día entonces para que mirando a San Justino mártir de la iglesia católica filósofo fue un hombre apologeta fue de los primeros apologetas cristianos que existieron tuvo una escuela creó una escuela para formar a cristianos en la defensa de la fe católica de pronto tengo que hacer un paréntesis y explicar un poquito qué es apologeta es el cristiano católico que se dedica a demostrar la verdad de la fe por medio de argumentos y silogismos y rebatiendo filosóficamente las mentiras que pueden venir de un lugar y él refutando con argumentos la verdad del evangelio hoy en la iglesia necesitamos personas que busquen la verdad hoy donde también hay tantas personas que quieren inventarse un cristolai un cristianismo fácil hoy donde tantas personas quieren distorsionar la verdadera fe que recibimos de los apóstoles la fe apostólica la fe católica pues se necesita que muchas personas conozcan y tengan argumentos bíblicos exegéticos es decir de la palabra de Dios para contrarrestar tantas mentiras demoníacas satánicas que quieren inocularse que quieren llegar a nuestros oídos y que nos pueden seducir con un evangelio acomodado sigamos entonces celebrando la eucaristía dándonos cuenta del gran recorrido de Cristo resucitado recorrido pascual que nosotros hemos hecho ya nos estamos preparando para el pentecostés para la llegada y celebración litúrgica del abogado del defensor del paráclito del consolador del amor del padre y del hijo así se llama al espíritu santo pero nunca olvidando de que toda petición que nosotros presentamos al padre la presentamos en el nombre de Jesús de una manera hermosa eso quedado en la liturgia de pronto porque nos acostumbramos a la eucaristía pero cuando venimos a la misa las oraciones que el sacerdote hace todas las oraciones terminan diciendo por Jesucristo o sea en el nombre de Jesús él es el mediador que presenta al padre nuestras ofrendas en la eucaristía hay algo hermoso es lo que llamamos la doxología con esto termino en la doxología después de todo el ofertorio la plegaria eucarística el sacerdote toma en las manos el cuerpo y la sangre de Cristo y eleva una oración por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos mucha atención porque esa doxología es el culmen de toda la eucaristía es como decirle padre amado padre lo que estamos celebrando hoy de lo que trata el evangelio de hoy amado padre tú nos has dado a Jesús él se encarnó él vivió en medio de nosotros él murió y resucitó y tú no lo diste tú no lo prestaste no solamente en su presencia física sino en su presencia espiritual y nos lo regalas en cada eucaristía pues tú no lo diste a ti de nuevo la iglesia la comunidad de nuevo te lo entrega por eso es que lo levantamos y lo entregamos al padre y por eso decimos que por él con él y en él amén a ti de nuevo a ti de nuevo a ti de nuevo